Este video pertenece a la semana de 3 minutos o menos edición universidades Si te suscribes y dejas tu like te regalaría un pan integral Que este viernes llega el tan esperado 3 minutos o menos en 3 minutos o menos Especial millón de subs Wow Tech de Monterrey en 3 minutos o menos Pasas tus materias pagando Eres un white sican Vas a la escuela a hacerte pendejo Porque sabes que heredarás la empresa familiar Y... Radio emprendedor Bueno y entonces el Tech de Monterrey es para ti El Tech de Monterrey una de las mejores escuelas de Latinoamérica Caracterizada porque es privada Y si vendieras tus riñones, tu casa, tu colección de funkos y hasta la tía Gertrudis Por kilo no te alcanzaría A menos que seas rico O que tengas beca Creada en 1975 por Eugenio Garza Sada Con más de 91.200 estudiantes Que equivale a 1.381.81 farpuchinos azules del Tech ¿Por qué? ¿Acaso no hay Starbucks en tu escuela? Gato El Tech de Monterrey se ha ganado su reputación estando siempre entre los primeros lugares de Latinoamérica Siendo la mejor escuela privada del país Con un sinfín de carreras disponibles y una amplia gama de grandes egresados como Colosio Carmen Félix y Peña Nieto ¿Qué? ¿Peña Nieto? ¿Quién puso este güey en la lista? ¿Fuiste tú, Danxito? Es que se mira muy fresco el pana, tío champurrado Y no, Patricio En el Tech no pagas por pasar materias Eso es solo un mito Tampoco hay solo un campus en Monterrey De hecho hay otros campus en 26 estados Sí, todos los artistas que dicen ahora ser feministas Solo lo hacen porque vende Pero ¿Qué puede esperar si estudian el Tech? Oh, tío despampanante, emprendedor, filántropo Capaz de emprender un negocio Siendo una persona íntegra ética Con una visión humanística Y competitiva internacionalmente ¡Lo besa! Fajatec Mis Reyes Borregos con 100% de beca Solo por jugar fútbol americano Whites y Guns El güey que vende galletas de Costco Clases en línea Presumir el dinero de tus papás Vamos a ser nuestra propia empresa, güey Disguminación por tener beca Tik Tokers Pedas Competiciones de robótica Clases en inglés Gente mamadora Rifas de más de un millón de pesos Solo burgo Borritas básicas Semana y el servicio de stream más caro De ver la carrera de por vida Sillas de colores ¿Qué girar? Carneros Nautilus Plases en Zoom No entendieron una mierda De Tech 21 Aquí sí hay papel de baño El Tech es una excelente escuela Solo que sí, es muy cara Aunque yo estudio ahí Pero pues, tengo beca Si bien puede haber un lado malo de la escuela Considero que la institución Saca demasiado rápido las manos En el fuego de eventos Ya que sí ha tenido sus escándalos Teteos Denuncias de acoso sexual Derrumbes Suites Etcétera Además del no solidarizarse con otras escuelas Salió un frappuccino azul Cuando universidades en la Ciudad de México Estaban protestando Siento que la reputación de la escuela Importa más Y pareciera que estamos en un mundo Una esfera aparte Dato globito El tocarle los huevos al borrego del Tech Hará que pases todo con 100 Oh sí, oh sí Dato globito Existe en el Tech un ritual llamado Semana y Donde la idea es Aprender nuevas habilidades E ir obs... Nah, subes un pretexto Para irte a embriagar a otro estado Wow Dato globito En el Tech repruebas Y sacas menos de 70 Y no hay extraordinarios Y nada para pasar la materia Tampoco puedes pagar, coño Porque la gente piensa que vas pagando En conclusión Tech de Monterrey La colegiatura Solo sirve para tener papel de baño ¡Súbeles a madre! ¡Súbeles a madre! Gracias por ver el video.